Hola, mi nombre es Diego Chávez y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, virtual y de distancia. En este momento vamos a ver un video de las tres experiencias del periodismo ciudadano basado en el libro de Periodismo Ciudadano de Oscar Espíritu Santo. Esto es un trabajo para Periodismo Ciudadano en una materia de la Universidad Minuto de Dios, UBD. Para el desarrollo de este video hemos diseñado un infograma que de una u otra manera está compuesto de tres tabletas, personas que ven información y de una u otra manera las comparten. El papel que juega el personaje o el ciudadano en este caso dentro de este periodismo ciudadano es un papel de testigo o un papel de víctima. Por lo general es el que de una u otra manera se ve afectado, sus derechos se ven vulnerados, pero él se toma una fotografía y la difunde en diferentes redes sociales para dar su punto de vista y su opinión. Pero antes de continuar con el video vamos a dejar dos fundamentos claros sobre qué es Periodismo Ciudadano. Se entiende como Periodismo Ciudadano que es aquel que consiste en que los ciudadanos, personas común y corriente, son los que recogen la información, analizan la información y la difunden a través de los diferentes mecanismos o de los diferentes canales informáticos alternativos, como redes sociales, como blogs, como páginas personales, como cuentas en diferentes portafolios. Entonces es una responsabilidad del ciudadano y el papel del ciudadano en este momento es el de testigo. Ahora, todo esto se ha potencializado gracias a algo que se llama el uso de las aplicaciones híbridas o aplicaciones nativas. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema? Porque todo el mundo, cada día, va adquiriendo nuevos celulares y nuevos celulares que son smartphones y celulares inteligentes, las cuales se pueden instalar diferentes aplicaciones. Hay dos tipos en varios tipos de aplicaciones, pero en este caso solo vamos a referenciar dos. Las aplicaciones nativas, que son aquellas que permiten algunos programas o algunas aplicaciones que estén únicas y exclusivamente en los celulares, como el caso de WhatsApp y el caso de Waze. Este par de apps, apps, permiten que el usuario interactúe, genere conversaciones, cree grupos de interés y cosas como esas y de una otra manera mantenga informada a sus compañeros. Más abajo está la fecha de lanzamiento, 11 de julio del 2009 y Waze el 11 de julio del 2013. Tienen algo como parecido. Aplicaciones y vidrias son aquellas que permiten ser consultadas a través de PCs, portátiles o equipos de escritorio y también al mismo tiempo aplicaciones que son consultadas o alimentadas a través de las tablets, de los celulares, de los smartphones. Un ejemplo o tres ejemplos de esto son las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Quiere decir que yo puedo revisar mi cuenta de Facebook desde cualquier portátil o desde cualquier computador de escritorio pero también la puedo revisar y alimentar desde cualquier celular y tablet. Esas son las famosas aplicaciones y vidrias. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque gracias a esto las personas han venido registrando y alimentando las redes sociales, las noticias de las redes sociales por los diferentes escenarios a raíz de sus celulares. Ahora, entremos en materia. Los tres casos que vamos a referenciar y que son casos de éxito en este caso están escritos en el libro Periodismo Ciudadano de Óscar Espíritu Santo. El primer caso es el tsunami de Indonesia del 2004, el 26 de diciembre. En otras palabras, el 26 de diciembre del 2004, Indonesia se preparó para una de las manifestaciones naturales más contundentes y que dejó a una población bastante amplia muerta. Ahora, ¿dónde viene el caso interesante? La cobertura ciudadana del tsunami que sacudió de la costa este de Sumatra, Indonesia, fue una de las primeras demostraciones del potencial de las redes sociales y de la información generada por los usuarios. Ahora, ¿por qué? Porque las personas quedaron atrapadas de una u otra manera en los árboles, quedaron atrapadas en los terceros, cuartos pisos de sus casas y para los medios convencionales era muy complicado llegar y acceder hasta esos lugares. Entonces, las personas sacaban su celular y desde su punto de ubicación como víctima o como testigo de la manifestación de la naturaleza, tomaban fotografías. Por eso colocamos este ícono de una persona, el ícono de la persona y la fotografía que tomó. Esta es una de las fotografías que la gente estaba tomando desde los saltillos de sus casas. Esto fue una buena fotografía tomada desde algunos saltillos de las casas. Ahora, en este mismo orden de ideas, la manifestación de las personas en las redes sociales en el 2004 fue bastante fuerte y contundente. Pero si vamos a otra noticia, por ejemplo, los incendios en California el 20 de octubre al 9 de noviembre del 2007 de una u otra manera estaban ubicados en esta parte de América, de Norteamérica y esta es una de las fotografías registradas por los usuarios. Dos años después de la puesta en marcha de Facebook, sale a la luz en julio del 2006 Twitter. Miren, este es una de las aplicaciones más utilizadas y es realmente un micro blog que le permite a las personas hacer comentarios rápidos de no más de 160 caracteres y le exige de una u otra manera al ciudadano crear una especie de leak o de leak titular frente a la noticia. La foto que estamos viendo en este momento es una de las fotos tomadas por los celulares de los ciudadanos y las personas compartidas. Esta es otra de las fotos, entonces de una u otra manera registrar las patrullas, las casas, las viviendas y todo el tema. Otro de los temas que hemos querido registrar en este video es el accidente del avión en el río Hudson el 15 de enero del 2009. La ubicación geográfica más o menos está dentro de Norteamérica también, estamos hablando de Norteamérica, pero las personas en este caso eran ya las víctimas. Las personas que estaban dentro del avión de una u otra manera lo que hicieron fue apenas aterrizó el avión dentro del río, comenzaron a tomarse fotografías y una serie de testimonios que han sido referenciados en redes sociales y han sido utilizados para generar diferentes opiniones públicas. Esta es una de las fotografías tomadas por una de las usuarias del avión y víctima en este caso. Esta es otra fotografía tomada por alguna de las personas que hacía parte del equipo de rescate. Y de una u otra manera nos podemos dar cuenta gracias al infograma que las personas están conectadas en todo tiempo, en todo momento. Las personas están compartiendo información. Las personas cuando se sienten víctimas o sienten que pueden ejercer el papel de testigos de algún escenario, de algún momento, sacan su celular y toman la fotografía y la registran en su cuenta personal. Ahora, el mensaje con el que queremos cerrar este video es el siguiente. Hoy es el momento que tenemos la potestad de describir el mundo. Tenemos la potestad como comunicadores sociales de escribir la nueva historia de esta nación. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!